El alba mi amigo del amanecer, temprano el ganado tengo que atender, pocas diversiones, bastante que hacer, rutina diaria, querer es poder. La nieve de enero, las lluvias de abril, el sol de verano tengo que sentir, porque hombre de campo me hicieron a mí. Hoy nos encontramos en el límite entre Cantabria y Burgos. Esta pista que tenemos, pueden ver detrás de mí, a mi espalda, uno de estos molinos que están situados en el límite de Burgos con Cantabria, estos eólicos, y la pista que baja a mi derecha, Cantabria, a mi izquierda, Burgos. Estamos a una altitud considerable, 1.100 metros aproximadamente, y aún a finales del mes de enero nos encontramos con ganado en el monte, ganado que se está ganando la vida aquí, en el puerto, en el monte. Parece imposible, pero lo hay. Voy a tomar unas imágenes de algún grupo de vacas y de yeguas que nos vamos a ir encontrando. Como pueden ver, tenemos algo de nieve ya donde nos encontramos, y las vamos a encontrar muy cerca, alguna manada de vacas, y otras un poco más bajas, pero con mucho frío. Decir que estamos a 3 grados bajo cero, y que se está mejor, yo creo, debajo de techo, tanto el ganado como cualquier persona, y que hace mucho frío, que no sé cómo se están aquí ganando la vida, pero desde luego que bien no. Voy a coger la cámara, voy a coger algunas imágenes, y luego al final terminaremos posiblemente en el municipio de Luena, en alguna cuadra, con algún ganadero, pero vamos, eso será más tarde. Bueno, como pueden ver, tenemos zonas cubiertas con nieve, otras zonas que no lo tienen, y aquí estos generadores, que antes comentaba, que están en el límite, el límite de Cantabria con Burgos. Esta pista es la que delimita, tenemos de fondo la zona que separa San Pedro del Romeral de la zona burgalesa de Pedro Sabal de Porres, toda la parte alta, cuñuelta de nieve, y lo ha dicho, vamos a ir buscando el ganado que aún a finales de enero se encuentra ganándose la vida aquí arriba. Bueno, pues no nos ha hecho falta avanzar mucho para encontrarnos con la primera manada de vacas, alguna yegua entre ellas. El ganadero les ha tirado aquí un poco de hierba para ayudarlas. Y aquí tenemos ganado mixto, algo de limosín. Como dije, alguna yegua entre ellas. y ese pelo que echa el ganado cuando hace frío para protegerse de ello. Que tipo de quinto . La parte baja son los pastizales de la Matanela, terreno que pertenece también a la Merindad de Valdeporres, a los pueblos de Pedrosa, de Valdeporres y a esa zona exactamente. Y estas vacas que se encuentran justo arriba, en el límite, entre Cantabria y Burgos. Y aquí tenemos el entorno del terreno donde ya se encuentran. Como antes dije, el límite entre Cantabria y Burgos, ahí lo tenemos. En la zona de la Matanela. Y aquí tenemos los pastizales que veíamos antes, que pertenecen a la zona burgalesa de Valdeporres. Y aquí tenemos alguna yegua, pero esto ya es más normal verlo en el monte. Ahí tenemos la nieve muy cerca, muy cerca, y ella es aquí en el pastizal. Incluso está comenzando a nevar. Y aquí a la derecha tenemos la carretera que va de San Pedro del Romeral a Cabañas de Virtus. Este es el límite de provincias. Aquí en estos pastizales, donde se encuentran las yeguas, nace el río Nela. Y aquí a la derecha de la carretera tenemos un invernal justo, justo en el mismo límite de provincias. Y allá arriba tenemos esa punta de ganado, que estábamos hace un momento junto a ellas. Las tenemos apurando, esa hierba que su dueño les había traído. Alguna yegua más por los pastizales. Y parece que comienza a apretar esa poca nieve que caía antes, ya está cayendo con más fuerza. Ya no se ven estos contadores de kilómetros. Y aquí tenemos este en la carretera de la Matanela. Y arriba de fondo volvemos a encontrar más yeguas. Ahí las tenemos ganándose la vida como pueden. Aquí más cerca de nosotros tenemos alguna más. Y aquí en este punto de la carretera de la Matanela. Nos vamos a desviar hacia la derecha y vamos a entrar hacia el pueblo de Resconorio. Y nada, comenzamos a entrar hacia el pueblo de Resconorio. La verdad es que esta parte está más resguardada, hace menos frío. Y volvemos a entrar hacia el pueblo de Resconorio. Y volvemos a encontrarnos con alguna yegua. Ahí de fondo lo que podemos ver es el barrio de Carrascal de Cocejón. Y aquí nos volvemos a encontrar con más vacas. Ahí las tenemos. Vamos a irnos acercando. Los tenemos comiendo incluso escajos, la punta del escajo. Alguna yegua entre ellas. Aquí muy cerca de Resconorio tenemos una manga para el ganado y un pequeño caserío. Y volvemos a encontrarnos con más vacas. Aquí tenemos una buena punta de ellas. Y con muy poco pasto, muy poco, muy poco. Aquí tenemos una yegua pinta junto a ellas. Otra. Y la nieve. Ahí a la derecha, muy cerca, muy cerca. Ahí la tenemos. Y ahí tenemos, en esa finca, que pertenece, como antes dije, al barrio de Carrascal de Cocejón, un rebaño de ovejas. Apurando este último pasto de finales de otoño, primeros de invierno. Bueno, ya muy metidos en el invierno. Finca que está bastante resguardada. La carretera, muy cerca ya de Resconorio, carretera que, como antes dije, viene de la Matanela. Y aquí tenemos más vacas. Aquí una ternera jovencilla a la izquierda, con ese pelo que está echando para protegerse del frío. Y la vaca, como antes dije, comiendo la punta del escajo, puesto que el monte no tiene ya otra cosa. En la parte derecha de la carretera también nos encontramos más vacas. Gracias. 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 Pujallo. Tienes las vacas aquí en el mes de enero, finales. Sí. Bueno, están en una finca pero muy altas, ¿no? Sí, pues aquí pues igual a mínimo 500 metros, mínimo 500 metros por lo menos. Y van a aguantar aquí más tiempo. Ya, como ha dado el tiempo, mañana o pasado, todo lo más el lunes las voy a tener ya. Sí, que las ayudas con algo de hierba. Sí, ahora las he hecho dos pocas de hierba que son 7 y vamos, y 2 kilos de camperina por lo menos a cada una. 10 kilos les he hecho. 7, no, 14. Las he estado viendo, son limosinas y hay una negra que posiblemente sea hija de limosina y pinta, ¿puede ser? Esa es de pinta y de turo tudanco. Ah, de turo tudanco. De turo tudanco. Fíjate de qué venía. Más he vendido más vacas negras buenas. Pues fíjate lo conjuntivo que iba yo. Ya. Pues te dejo que vayas haciendo lo que es que te grabe un poco, ¿vale? Vale, salto por la pared por no andar quitando el candado de la portilla y eso. Ah, y ahí se ve que estás joven todavía. Bueno, 63 años. Madre mía, ¿cómo saltas todavía a la pared? Ahí le tenemos, a Primitivo, dirigiéndose hacia sus vacas que le estaban esperando, como se suele decir, como el aguamayo. Estoy cagado por la janta esa, por los lobos, que los anda viendo dorditos por ahí abajo. ¿Los lobos? Sí, sí. Ya han matado ovejas y algún bicho más. Pues está preocupado por esa ternerilla joven que veíamos ahí. ¿Qué es eso que le echas ahora? Camperina. Tacos de camperina. Se los voy tirando por aquí y por aquí los va comiendo. Ajá. Mira, mira la pera que tiene. Pues la verdad que no tienen mucho, aunque la finca no tiene nada, ¿eh? Otro día me llevan por delante, aún no sé. Sí que van a comerlo, pero no con mucho apetito. Ahí tenemos al toro. Y ahí tenemos la vaca que nos comentaba que era hija de Tudanka y Pinto. Cuando yo hice antes un comentario pensando que era de Tudanka limosín. Ahí las tenemos comiendo la camperina, pero como antes dije, sin mucho apetito. Y aquí tenemos la pequeña choza donde él tiene guardada la hierba y le estamos viendo sacar una paca de hierba. Este prado era de Antonio, del difunto Antonio el guarda. Claro, claro. Por eso es conocido como el Prado Antonio. Eso. Estas chozas las hizo él. Ajá. Y primero entraba alguna vaca, pero se pegaban y entraban cuatro y los otros los dejaban entrar y digo, todos fuera. Oye, primitivo, que las cuidas, ¿eh? Bueno. Antes las vi aquí en el Prado, digo, bueno, están pasando frío, pero si vienes todos los días y las das, lo que estoy viendo que las das. Sí, y por la tarde les echo otra para que se entretengan también. Oye, primitivo, ¿qué tipo de ganadero eres? Eres ganadero mixto que trabajas en otro sitio y aquí también. Yo siempre trabajé en Coyantes hasta que cerraron y después me dediqué por ahí a la vía y a la carretera donde encontraba trabajo. ¿Y cuántas vacas tienes? Ahora mismo hay cuatro que tengo abajo y estas. Estas las tenía mi madre, se murió y mis hermanas no querían saber nada y yo porque tenía trabajo que no tenía. Ahora mismo ya me he jubilado con 61 años, pero con todos los pros que tengo, pues todavía que estoy un poco ágil. Oye, y teniendo el monte aquí tan cerca como le tienes, ¿cómo no tienes tudanca, la echas al monte o no te gusta la tudanca? No me gusta. No. No, porque son, no sé, para mí son unas cabras. Ahora mismo aquí tengo unas tudancas y es fácil que estos destacados parte de ellos los saltarían. Tuve de mi padre, yo que era el chaval, la pareja de tudancas, que era lo que teníamos en casa entonces, una pareja de tudancas y no había más. Oye, y el toro es bonito, ¿no? Bueno, le compré a estos de, a estos de Rhinosa, a estos de Octavio, esa gente, no me acuerdo como se llama, le compré hace 7-8 años y... ¿Qué es lo que tiene el toro, 7-8 años? Sí, sí, por ahí, porque el otro se fastidió de las pezuñas, porque fallan mucho de las pezuñas y le tuve que quitar. ¿Las tienes primitivo, las tienes todo el año aquí en fincas o suben al monte algo? En finca nada más que tengo el toro y alguna vaca, con una que tengo vieja ahí que la voy a quitar ahora. Y el año que viene, este año dejaré alguna de las de abajo o alguna de estas por los cuatro pros que no ciego. Oye, esta oscura que tenemos aquí, esta del medio, ¿este qué cruce tiene esta vaca? Esta debe ser de turo ratino y de, ya no sé si decir, de un toro que tenía yo creo que Eduardo, Dardito, ya le conoce. Sí. O sea, pero que tiene algo de ratino. Sí, sí, sí. Muy bien, pues nada. Y así que aquí andamos, hijo. Vale, vale, tú continúa con tus labores. Y por aquí se lo he hecho y ya ves la hierba que deja. Sí, ya he visto antes que no lo ha... No me quito ni escalera ni... Sí, no lo apuran, no. Ahí le tenemos distribuyendo la paca por la finca. Pero nada, parece mentira, pero el ganado con lo que apaña por la finca parece que está lleno. Porque no hacen nada de caso de la hierba. Un poco de la camperina, pero tampoco con muchas ganas. ¿La hierba la compras o la metes tú en el verano? No. Aquí entra, no sé si en el caseto entra, no sé si, 140, 160... El otro lo digo fijo ahora, Tomás. ¿Pero qué es de aquí, de esta finca? Sí, esto está llegado de aquí de... Parece buena hierba, ¿no? De ahí bajo lo he metido bastante malo porque el mes de junio llovió mucho y me lo pescó. Además eran tierras, que primero eran tierras y hierba muy vasta, muy... Sí. Esto no, esto bueno por mí, no se me mojó y calentó. Oye, Primitivo, me hablabas antes de ese ternero, ese ternero... Ah, sí, la ternera esa, una ternera. Que tienes miedo por el lobo, que anda muy cerca aquí de puja y el lobo. No te hablo de mucho, ayer Eduardo lo ha visto ahí abajo en los profesos sentado. Pero así sentado. Y Ramonaje, que a Ramonaje le conoces también. Sí, sí. La semana anterior también. A un potro que tiene que... Con una yegua, bueno, lo ha tenido que meter en la cuadra. Pero vamos, eso está pegado el pueblo, en puja. Encima, encima está. Y acojonado estos días. Yo vengo aquí muchas mañanas y digo, habrá pasado o no habrá pasado. Va. Vaya una mierda ahí. La verdad que el ternero ese peligra, claro. Ayer me trajo mi hermano la chapa. ¿Que es una hembra, un macho? Sí, una hembra. ¿Y la piensas criar? Pues no lo sé, Tomás. Porque es que las cuadras estas que tengo yo son cuadras de aquellas antiguas y... Y ya cuando te metes más ya no te revuelves y yo ya también ya por un lado ya tengo ganas de quitarlo ya. Sí, sí. Estoy con Sidoro. Bueno, pero que estar jubilado muy joven que alguna cosa tienes que tener, ¿no? Me vino de la Seguridad Social que me pudiera jubilar con 61. 45 años he dejado trabajando por ahí, vamos, 26 deje collantes, lechirías collantes. Pero que con unas vacas así como tienes estás más entretenido, primitivo. Sí, pero no es por lo que dan, eh. El año pasado me gasté dos toneladas y media con diez vacas, una menos que este año. Este año tengo nueve y dos atardamos, los once. Pero vacas el año pasado tenía diez. Y dos toneladas y pico de camperina. El abono mineral que hay que comprar también, media tonelada, compro todos los años porque hay que darle una roceada porque si no esto no echa nada. O sea que lo que te dan lo fundes en administración y en piensos. No te medicito yo, Tomás, pero bastante. Por eso la gente con 20, 30 vacas se queja que no dan, claro. Si es que hoy hay que tener cinco vacas para ver algo. Y luego aquí ahora si tienes cuatro jactos y pasa el uvo y te la lio, pues vaya una mierda. Oye, ¿la finca tiene agua? Sí, sí, pasa por ahí el regato. Ah, pues está muy bien, ¿eh? De todas maneras tengo ahí esa otra finca que no es de Antonio. Y también pasan regatos que tengo para cuando... Esta la dejo para Segala, por ejemplo. Sí, sí. Pues meto el agua individual con una goma que tengo ahí. Oye, que este año no hay invierno, que están las vacas ya a finales de enero que estamos y... El año pasado las metí el mismo día de Reyes. Y las saqué el 2 de marzo. Y estuve por bajarlas porque en marzo cayeron aquí unas nevas, pero así dos o tres cayeron. Bueno, hoy parece ser que a partir de mediodía dan nieve. Claro, ya empieza a dar malo. Por eso te digo que mañana, mañana, como esté lloviendo, haciendo malo, ya las bajas. ¿Te las bajas? Sí, sí. No, porque aquí no... Este pro es muy frío. Cuando viene el norte o el sur oeste o la madre que lo parió, por ahí viene... Madre mía. Si se meten allí, viene por Peñarobla. Si se meten por otro sitio, viene de allá. Es un promo malo. Pues nada, Primitivo. Te dejo que continúes haciendo tus quehaceres. Vale eso. Me voy a las otras cuatro que tengo ahí abajo. Vale. Venga, gracias por atenderme. De nada, dame. Toma. El alba, mi amigo, del amanecer. Temprano el ganado tengo que atender. Pocas diversiones, bastante que hacer. Rutina diaria, querer es poder. La nieve de enero, las lluvias de abril. El sol de verano tengo que sentir. Porque hombre de campo me hicieron a mí.